Queridos compatriotas, recuerden que hoy es 11 de septiembre y mañana, en horas de la mañana, se harán 15 años de que irrumpiera en nuestros hogares la violencia con que dio comienzo este crimen. Les recordamos la exhortación, como ustedes lo deseen, cuando y donde lo deseen, salgan con una cinta amarilla para pedir al pueblo norteamericano que interceda con los cuatro hermanos que tenemos presos. Un abrazo a todos.